Hola, bienvenidos al canal Tomás y Leo Bienvenidos al canal Tomás y Leo Hoy vamos a abrir la colección Mega Cracks de Panic Tenemos aquí el pack de inicio Y las cajas Que tenemos cuatro Tenemos cuatro cajitas ¿Qué abrirás? ¿Tú dos y yo otras dos? Sí ¿Te parece? Sí, verdad Vale, pues vamos a empezar con el pack de inicio Que viene con el álbum Sí Y a ver cuántos nos trae Uno, dos, tres, cuatro Sobrecitos Con una carta Especial, este lo vas a abrir luego Venga Vamos a empezar a abrir los sobres Un poquito más las manos hacia delante Aquí ¿Tú cuáles abros? ¿Yo dos? Yo te abro los sobres y tú Vale, pues comienza ¿Me das? Cuando acabes de abrirlo, claro A ver hijo A ver que no abren ni el primero Tenemos a Iván Martín Iván Martín Zubimendi 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 El... Una especial one Una especial one De Dembélé De Dembélé Que ya no está nervosa Las dejamos aquí, ¿no? Las especial one, ¿no? Sí O las especiales... Una master rookie, ¿de quién? De... Del Madrid, ¿es? Arribas Arribas Otra Otra... Otra... Otra especial One Power Williams Y... Y... Y una especial One Power De Nahuel Molina De Nahuel Molina Tú coge los sobres así No, no hacemos tanto desorden Eh... Domingos Duarte Domingos Duarte Del Jeta Del Jeta Álvaro García del Rayo Álvaro García del Rayo Moncayola Moncayola De los Asuna De los Asuna Robertone Robertone Un escudo Del... Bilbao Bilbao Y... Una élite Confirma ¿Cómo? Confirma ¿Dónde está? Mira ¡Oh! Confirma Una élite Confirma De Nico Williams Confirma, ¿eh? Esta Sí, está chula Ponle un plastiquito Venga, toma A esta le ponemos un plastiquito Sí Eh... Tenemos A... A la va del Madrid A la va del Madrid Pedraza Pedraza Especial One De Militao Militao Una élite Sin firmada Sin firmada Esta es sin firma De Glitzman Eh... Eh... De Norman De la Reda Sociedad Jornal Y del Girona Y del Girona Y del Girona De Girona Empecemos bien con una dorada Ah... De la Reda Del Athletic Toma Puertas Puertas De Granada De Granada Eh... Valde Una Special One Una Rookie Una Rookie ¿De quién es? De Jordensen Del Villarreal Y Modric Y Modric Modric Y... Y de John Frank y de John Del Barça De John del Barça Y ya empezamos Vamos a abrir este sobrecito Empezamos con una firmadita, eh Cuidado Este sobrecito A ver... Y nos poileamos Oh... Levan Lewandowski Lewandowski, Robert Edición Limitada Limitada Otra edición limitada Un momento Dijo que no se está midiendo bien Así Así De Gabriel Yeiga Griezmann Y la otra Es de Griezmann Griezmann Vamos a empezar Con las cajas Con las cajas Primer sobrecito De la primera caja ¿Esta caja la haces tú o yo? No, esta eras tú Vale Yo las otras últimas dos Tenemos a... A Samu Castillejo A Samu Castillejo Toma A Wowo A Wowo Que no sé quién es A Samu Castillejo A Mat De Mallorca De Mallorca Acuña del Sevilla Acuña del Sevilla Tenemos a Valde otra vez Otra vez Y otra firmada Y otra... La misma Otra vez de... De Nico Williams Bueno, dos firmadas Las podemos cambiar por buenas Claro Las podemos cambiar por buenas Para poder terminar la colección Lo único que yo espero que la... Si no la terminamos Es casi, eh Toma El siguiente A ver... Tenemos a... A Ricard Ricard O Black Llano Black El escudo de... De la Atleti No, de la Atleti, no De la Atleti Bilbao Ah, claro Una rookie de Alarcón Del Barcelona Alarcón Iván Villar Iván Villar Leo Bastistao Como yo Que me llamo Leo Si, como tú Que te llaman Leo, eh Si Siguiente sobrecito Morata Morata Alletico Madrid Portu Portu Del Getafe Una edita de Canales Una edita de Canales Y... Sergio Ruiz Sergio Ruiz Adner Vinicius Adner Vinicius Como Vinicius del Madrid Si Sergio Herrera Sergio Guerrera Y vamos para el siguiente sobre El siguiente sobre Es Glyph Glyph De Mallorca De Mallorca Otra vez Morata El Atleti De Mallorca Los escudos Los escudos Están chulos, eh Son chulos, sí La verdad que sí Son chulos La Mine Yamal La Mine Yamal Esta Hay que guardarla Porque este chaval Es una máquina Master Rookie De la Mine Master Rookie De la Mine Moï Gómez Moï Gómez Pecha Barría Pecha Barría Y vamos para el siguiente Dani García De los Asuna De los Asuna Eh... Me tapas el nombre De la Serilla De la Serilla Va de Va de ¿Qué te...? Eh... Firmada de... Una élite Power Firmada de Gaby Con la punta arrugada Enseñame bien, papá Con la punta arrugada Me acaba de salir del sobre Pero bueno Una élite Es buena Como que es Gaby Firmada Guardado Del Betis Guardado Del Betis Lewandowski 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 Del Barça Del Barça Wizz Guzguce Del Villarreal Vaya nombre más difícil La verdad que sí Otro Gaby Del Barça Otro Gaby Sin firmada Lunín Lunín De Madrid De Madrid Jesús Navas Jesús Navas Especial One Especial One Y... Militao Militao En Madrid Especial One Especial One Milla Milla De Jeta De Jeta Mendir Del Madrid Mendir Del Madrid Vamos para la siguiente Gonzalo Paciencia Del Celta Paciencia Porque creo que tiene mucha paciencia Raúl Fernández Jorge Hernández Tiene mucha paciencia Sí Rodrigo Goel Del Madrid Del Madrid Uy Mágicos Joaquín Este sale en anuncios Joaquín Lo único que es que Joaquín Este ha llamado a jugar Benzema 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 Se ha ido Se ha ido Benzema está también En Arabia Sí En Arabia Saúlí Y luego veremos Y Juanme Jaume Juanme Jaume Bueno pero Unai Simón Unai Simón Nuestro portero De la selección Y a la electi Miguel Gutiérrez Del Ruyona Este Rafa Marín Del Real Madrid Master Rookie Master La verdad que no sé quién es este chaval No Gurdi Gurdi Vinicius Del Madrid Del Madrid Vesga Del Bilbao Vesga del Bilbao Y vamos para el siguiente Taiki Taiki Del Rayo Vallecano Del Rayo Trejo Del Rayo Del Rayo Del Escudito Del Rayo Elite de Zumendi Zumendi De Elite Elite Vamos a dejarla Aquí al lado De las Elites Ocampos Ocampos Guido Rodríguez Guido Rodríguez Del Belé Del Belé Del Belé Es que me gusta mucho Busquets Ter Stegen Ter Stegen Matandrete y Ter Stegen El siguiente Miranda del Betis Miranda del Betis Javi Guerra del Valencia Javi Guerra Frankie De Jong Special One Javi Guerra Javi Guerra Naruki Mandi Del Villarreal Del Villarreal Escalante Escalante ¿Sabes que en esta colección nos puede salir una filmada también? No Yo creo que tú vas a sacar una filmada Mala, ¿eh? Ya tenemos unas cuantas Pero no son de originales Unai Simón Unai Simón Iván Martín Iván Martín Álex Baena Special One Álex Baena Una Master Rookie de Barrios Una Master Rookie de Barrios Mario Hermoso Magnético de Madrid Neva Del Granada Neva Del Granada Y vamos para el siguiente Tenemos a Juan Cruz Juan Cruz A Quienes A Quienes De Almería El escudo De La Real De La Real Sociedad Rookie de Pablo De Pablo Torre Rookie de Pablo Torre Petrovic 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 Suso Del Sevilla Suso Del Sevilla Y vamos para el siguiente Vamos para el siguiente Venga, venga Iván Martín Iván Martín Mira, el nombre lo pone aquí Ah, vale Pejiño Pejiño De Canarias De Canarias Araujo Araujo Especial One Del Barça Tapia Tapia Del Celta Del Celta Y Melendo Del Granada Y Melendo Del Granada Y Nico Nico Del Valencia Samu Castillejo Samu Castillejo Muriki Mallorca Muriki Mallorca Oh 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 Luna y Simón Una Elite Elite Esta me gusta Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Venga Gazaniga No Gazaniga Gazaniga Oye tío Pues si tú lo sabes decir ¿Por qué no lo dices? Bellingham No me conozco muy bien los porteros Bellingham Eh De Paul De Paul La estoy liando un poco parda aquí Si, si veis como me estuviese dejando Me está dejando los cromos Fliparías Venga, ya los coloco yo que para eso estoy Venga, seguimos Marcos Cardona Marcos Cardona Que si es Que si Que si tampoco está en el Barça ya Ah, no El escudo almeriano La han vendido Arabia Otro Benzema Otro mágico Benzema Es Es Embarra 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 Y Baba Baba Y Baba De Mallorca Muy bien Ter Stegen Otra vez Marcos Alonso Marcos Alonso Y una élite de Lewandowski Lewandowski Me gustan las élites A mí también, está muy chula Es la primera vez que hacemos la de Megacraft Y yo Agerezalaba Agerezalaba O Alverdebala O Bala que viene ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? De la torre De la torre Sorlot Creo que tampoco está ya en la real Venga, a ver si dices ese nombre A ver O U O U O U O U O U O U O U O U Que nombre más difícil O Caibi Caibi Ansu Fati Especial One Ansu Fati Especial One Somení De Madrid Somení De Madrid Moleiro Moleiro De Las Palmas De Las Palmas Y Dieguito López Diego López De Valencia De Valencia Venga, este del Girona Girona es Tis Sigankov 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 ¿Qué nombre más extraño? Sergi Roberto Sergi Roberto Del Barça Andrés Martín Andrés Martín La Tasa Del Jeta La Tasa Del Jeta Otra vez Militao Otra vez Militao Y una Ruki De Stan Stanis Stanis Tenemos un montón De buenas Sí En cada sobre Creo que tiene Una buena No lo sé A ver Venga Curbelo Curbelo Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Pero a ver si nos llega La super buena Me tapas el nombre Vale A ver ¿Quién es? Núñez Núñez Ter Stegen Este también se lo sabes bien Élite de Ter Stegen Élite de Ter Stegen Amar Oroz Aymar Oroz Aymar Oroz Ruiz Silva Ruiz Silva De Pol De Pol Y vamos para el siguiente Vamos y sacamos una firmada que ya tenemos pero firmada firmada Sergi Cardona Sergi Cardona Alex Fernández Alex Fernández Del Cádiz Otra vez En Belén Una élite de Griezmann Tenemos muchas élites ya Y Aitor Rubial Con el pelo azul Cuenca Cuenca Siguiente Siguiente sobre Sibera Es Sibera este Sibera Sibera Del Alavés Del Alavés Ahí está esta gira Ander Herrera Ander De Aleti Bilbao Algovia Algovia De Fetace Alberto Moreno Alberto Moreno Vida Real Y Vale Vale Y una Rookie De Pablo Marín Pablo Marín No creo 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 Que en cada sobre Sale una Una buena Este es el El primer El último sobre De la caja Venga A ver si se ve Vale Y después Abres otra tú Y después De una yo No Luego tú Y luego dos yo Así no nos estamos cambiando De sitio Cada dos por tres Vale Eh Tenemos a Greif 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 Atrejo Atrejo Es Creo que es Iñaki Williams Iñaki Williams Es que aquí En estas No pone el nombre Si en el lateral Pero solo con el apellido Pero creo que es Iñaki Williams Eh Coque Coque De Atlético Madrid De Atlético Madrid La Victoria La Victoria El Nesiri De Sevilla El Nesiri De Sevilla Y vamos Para la siguiente caja Me has pillado Me has pillado Me has pillado El toro Tío Me has pillado Me has pillado Me has pillado Me has pillado Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ahí tienes Gracias Tenemos A Domingo Duarte Domingo Duarte Raúl Fernández Raúl Fernández Otra vez Ansu Fati Ansu Fati Folkier Folkier Intentando correr Diga hijo Que se está yendo El enfoque Ahí Modero Modero Diego López Diego López Un segundo Álvaro García Álvaro García Marc Ardona Marc Ardona Elita de Guilherme Otra vez Fekir Fekir De Sevilla De Sevilla De Sevilla De Sevilla El de Siri Otra vez El de Siri Otra vez Te he pillado ¿Eh? No Ahora voy adelantado Eh ¿Qué nomás? Falcao Falcao Sunset 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 Pues Iñaki Williams Iñaki Williams A ver Es el mayor Es el Es Iñaki Iñaki Williams Y el otro también Este también Vale otra vez Vale otra vez El escudo de Getis Escudo de Getis Y una master rookie De Pablo Ibañez De Pablo Ibañez Era esta ¿No? Bueno coge el que quieras Ahora vas Sobrao Sí Ahora voy Sobrao Fernando de Sevilla Fernando de Sevilla Oriol Romeo Que ahora está en el Barça Es que eso Este es el Juan de Rodrigo Boes Courtois Courtois Que ha tenido muy mala suerte Elite Se ha lesionado para toda la temporada Sí Eh Se ha roto como la columna ¿No? No La columna Se ha roto el cruzado Igual que yo Sí, el cruzado Se ha roto el cruzado Vallés Vallés De Las Palmas Correia del Valencia Valencia Correia del Valencia Otra Que tú ya me has sobrado Sí, ahí van dos Terrat Terrat Villarreal Villarreal Ah, es que me equivoco tanto Eh Me pones el negro Caiki Caiki Las Palmas Escudo Las Palmas El escudo de Las Palmas Rookie De Brian Zaragoza Brian Zaragoza Marcos Violente Del Atlético de Madrid Del Atlético de Madrid A ver Ya Jan Couto Jan Couto Del Girona Tony Vila Tony Vila Jules Condé Jules Condé Jackson Jackson Otra vez El Iñaki Williams Iñaki Williams Iñaki Williams Coque Coque De Atlético de Madrid Madrid Y Sergio Ruiz De Granada Y Sergio Ruiz De Granada Mira, aquí tienes tres sobres Joder ¿Tantos? Sí Aquí tenemos a Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez Pejiño 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 Ramiro Ramiro Aquí Otra rookie De Diego López Diego López Jaume Jaume De Valencia De Valencia Guardado Del Betis Del Betis Christensen Christensen Enfulu Enfulu De Las Palmas De Las Palmas Sandro De Las Palmas De Las Palmas También Valde Valde Del Barcelona Y Este es Alex Baena Alex Baena Del Villareal Frankie De Jong Frankie De Jong Barça Ander Herrera Atlético de Bilbao Que si es Repetido Repetido Otra aquí Este es Nico Nico William Ya tenemos tres De Nico y William Sí, firmadas Miguel de la Fuente Miguel de la Fuente Ander Vinicius Ander Vinicius Sergio Herrera Sergio Herrera Y toma Aquí tienes otras faltas ¿Cuántas vienen? No sé si Creo que dos solo Cada vez me dormí En los labeles Tío Tenemos a Hugo Duro Hugo Duro Tenaglia Tenaglia Amar Amar Oro Amar Osasuna Yo creo que si no te habieses dormido Casilla Iker Casilla Iker Casillas Mágicos Iker Casillas Estos son como leyendas ¿No? Sí Vamos a dejarlos aquí Y luego vamos a A verlos todos Los que nos gustan Venga Tenemos a Olivi Olivi Tapia Tapia Puertas del Granada Puertas del Granada Algovia Del Jeta Militaos Otra vez ¿Cuántos militaos? Leiga Levantos 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 Chubuce 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 Suena como Chubufe Sí, Chubufe 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 Eh... Kirian Kirian Ocampo Ocampo Marcos Alonso Marcos Alonso Núñez Núñez Escudo del Granada Y una élite De canales De canales Tenemos bastantes Élites Y firmadas Venga, venga Venga Aquí te tengo Un buen taco Cuatro, ¿no? Cuatro sobres Larsen Larsen Isi Del Rayo Isi Del Rayo Fíjate un poco Alavés Alavés Master Rookie De Artero De Artero Fuliaure De La Real De La Real Aleñá Aleñá Este sale del Barça Sale del Barça Copete Copete De Mallorca De Mallorca Marlenechea De La Real Sociedad Marlenechea De La Real Sociedad Dani Rodríguez Mallorca Benavides Alavés Alavés Y Una especial one De David García David García Y otra Ya la tenía Pero firmada Sí La tenemos firmada Pues tu padre Que también tiene Memoria de Pez A veces, ¿eh? Esta me gusta mucho Pues la tenemos repetida La tenemos repetida, ¿eh? Mucho mejor Para nosotros Araujo del Barça Araujo del Barça Alberto Moreno Alberto Moreno El Esma El Esma Terratz Terratz Dembélé Dembélé otra vez Que se ha ido del Barça Lecue Lecue Es que Me estoy colocando Lecue Musa Del Valencia Musa Del Valencia ¿Y si te las doy? Portero del Cádiz Te las doy Lecue Lecue El portero Del Cádiz Osasuna El Escudo Osasuna El Escudo Otro Benzema Otro Mágicos Benzema Estos Mágicos Claro, Benzema No está retirado todavía Pero bueno Lo mismo son leyendas, ¿no? Aguirre Zabala Aguirre Zabala Amar Ordoz Oroz Oroz Venga, ahí los tienes ya Un montón Un montón, tío Tenemos a Antonio Sánchez Antonio Sánchez Portu Portu Paredes Rocky Paredes Paredes Frankie de John Esta dejada por aquí Al montón Frankie de John Dembélé Dembélé Abde 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 Marinho 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 Trejo Del Rayito Trejo Del Rayito Y Busquets Busquets Toma, cógela Uy, este Busquets Parece leyenda, ¿eh? Porque quizás es de antes Porque esta camiseta ahora no está Esta camiseta ahora no está Es verdad Es una foto antigua Sí, aquí está jovencito En el busí Sí A ver que pone por detrás Porque esta camiseta ahora no está ¿Y qué no? Hay un antes y un después En la categoría de medio centro Rompió los moldes de un 5 Referente mundial Nueve ligas Siete copas Nueve supercopas de España Tres ligas de campeones Tres supercopas de Europa Y tres mundialistas mundiales del club Toma, ya Y un mundial Con España Tenemos a Modric A Modric Modric También Negredo Negredo No te da tiempo Ramiro Ramiro Sobrino Sobrino Cavani Cavani Pero Cavani tampoco está ya en el Valencia No Rayo Vallecano Rayo Vallecano Robert Navarro Robert Navarro Y Canales del Betis Que no hablo más Con cara de Dices Ahí va, si estoy solo Ahí va, si estoy solo Y Luis Rioja Y Luis Rioja Luis Rioja Mira, aquí tienes Ya un montón Te acumula el curro, tío Pues sí ¿Cuántos sobres me faltan? Te faltan tres Y después te toca a ti Y después me toca a mí Sí ¿Eh? Y después me toca a mí Sí, sí Venga Asgard Asgard De la real Ah no, del Alavés Del Alavés Eh, Nastisi 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 No me da tanto los cromos Que le colocan la cámara David Gil David Gil David Gil O Gil Morlanes Mallorca Frankie de John Special One Frankie de John Special One Otro mágico Es Marcelito Marcelo Dicen que su hijo es muy bueno Sí Dicen que su hijo es muy bueno Marcelo, gran lateral Seguimos con Mingüesa Oscar Mingüesa André Armeida André Armeida Marcos Diolente Que nos tenemos una Oh, mira Firmada 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 Una de canalitos Firmada Que creo que se ha ido Al fútbol mexicano Si no me equivoco No sé No me meto la pata Pero creo que se ha ido Venga, siguiente Fran Beltrán Fran Beltrán De Marcos De Marcos Y vamos para el siguiente Y vamos al siguiente Que solo me faltan Dos sobrecitos Solo te faltan Dos sobrecitos Shakit Shakit De La Real De La Real Damián Suárez Damián Suárez Escudo Almería Escudo Almería Toma Este no sé quién es Porque no veo el nombre Iker Muñoz De Los Asuna Iker Muñoz De Los Asuna Budmir De Los Asuna Budmir Es de Los Asuna Y Grosabel De La Real Sociedad Y tus últimos dos sobres Señor Blanco Blanco Del Alavés Óscar Valentín Ahí está la firmada Ya verás Ahí está Vade 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 Álvaro Rodríguez Álvaro Rodríguez Está decidido Quedarse en el Madrid En el Castilla Gazzaniga 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 Chumení Chumení Montiel 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 Ahí ya dos unas cuantas Raúl Fernández Granada Y Una y Simón Una y Simón Otra vez Nuestro porterazo Y Lemos Y Lemos Bellingham Chut Bellingham De estas tenemos dos Esta hay que guardar una Entrenando Entrenando Haciendo Bueno si se ha jugado un partido Pero no lo habrá hecho Haciendo toquecitos De Paul De Paul En el Atlético de Madrid Y aquí vamos a hacer el cambio Pues ya estoy yo aquí colocado Y voy a ver si tengo más suerte que Leo A ver si a mí me sale la firmadita ¿Tú qué dices? No sé Pero yo creo que sí Porque había uno que estaba sobrado No podía Muñarín Callejón Especial One de Navas Ruki Cross Y Marcos Llorente Vamos a ver el siguiente Leo me va a ayudar De vez en cuando también Courtois Pobre Que se recupere pronto Rouget Escudo de Real Sociedad Pacheco Zolquier Y Fekir ¿Qué pasa señores? ¿Qué me querías decir? Tenías que dejar un poco Se veía demasiado Ah vale Iba demasiado rápido Sí Ah vale Puertas Araujo Trejo Porto Porto Especial One De Ansu Fati Que por lo que hemos visto Hay Especial One Especial One Power Y luego Mágicos Power Y Mágicos Normales Siguiente La Tasa Ricard Ricard Especial One De Muriqui Pablo Ibañez Ruki Luis Hernández Y Villalibre Uy el veo que bien Sergi Guardiola Terrats O Black Amat Especial One De Fekir Y Especial One Power De Aymar Oloz Le he dado un golpe a la cámara Franquesier Algovia Especial One De Militao Y Máster Ruki De Fran Pérez Miguel de la Fuente Y Gabri De Iba Lo que he visto Papa Sí He visto Una Del Madrid Que quiero que se firmara Sí Voy a ver A Héctor Fernández La Tasa Modric Le he dicho Es que le he dicho Modric 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 firmada Que no la teníamos No teníamos esta Modric Me voy a familiar Porque si no Pedri Moleiro Y Diego López Mariño Portero de Almería Antonia Sánchez Mallorca Escudo Atlético De Madrid Máster Ruki De Diego López Que tenemos Unas cuantas ya Oscar Rodríguez Y Yuri Papi 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 Se había Se había bloqueado La cámara Se había bloqueado Sí Se había quedado como perada Se había quedado como perada 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 Es lo que tiene ser novatos Pero vamos aprendiendo Había un poco Anda Me tenías tú No preparado Pues mira Dame los dos Así tenemos dos Venga Así te da tiempo Acuña Sevilla Gaby Barcelona Camavinga Special One Elite De Llano Black Para acá Kike García Osasuna Lenormand Real Sociedad Carrasco Atlético De Madrid O Acuña Del Sevilla Esta mágica También me gusta Esta mágica También me gusta Sir Gerard Piqué Grandísimo jugador La que tengo en la mano Me da buena espina Creo que va a haber una firma Mágicos Ahí están aquí Los mágicos La que tengo en la mano Me da buena espina Pero es mágicos Power Lo ponemos aquí Villalibre Lewandowski Y el Chuchu Hueque El Subwoofer Este me da muy buena espina Muy buena Jesúsito Navas Hombre Si empezamos con Navas Buena espina Ricardo Oye Tú no estarás mirándolas ¿Eh? No ¿Seguro? No Escudo de Celta Terrat Ruki Te lo he dicho Oh Como me gusta esta Como me gusta esta De Pedri Firmadita de Pedri Aunque no son con firma original Y yo quiero una Con firma original ¿La sacaremos? Sí Sí Mira, mira, mira Veo Veo Esa casa Esa casa No Estas adultas Están mirando Colega Montiel Domingos Duarte Lunin Capue Jonathan Viera Especial Normal Y Fede Valverde Élite normal Ya, 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 ya La papa Bueno Ya, pobre En este hay una firmada Porque estaba Porque ha molestado Ha molestado un montón Brian Zaragoza Gaby Y, oh, 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 Courtois Firmadita de Courtois Pobrecito A ver si se recupera pronto Oscar Rodríguez Vinicius Y... Seguimos Continuamos Con Álvaro García Ander Herrera Escudo de las Palmas Ruki De Artero Jan Couto Girona Y Modric Real Madrid Siguiente Alderete Jano Black Especial Power De Levesma Gabriel Valencia David Soria Y el Neziri Del Sevilla De Tomás Del Rayo Amad Mallorca Joaquín Mágicos Este sí era un mágico Luis Hernández Agner Vinicius Y Sergio Herrera Este estaba durito, eh Sí A ver si hay una firma original Muriki Mallorca Kaiki Almería Escudo de Villarreal Especial Power De David García Frankie De Jong Y Lemos La siguiente Hola Bravo Lunin Otra firmada Otra firmada ¿De quién? De Subimendi Ya le he dicho Que se me hacía Subimendi Otra firmadita Ya le he dicho Que se estaba durito Te lo he dicho Pues otra Elite Power Firmadita ¿A qué te lo he dicho? Yuri Melendosi Me lo has dicho, eh A ver Ahora tienes que decirme Una firma original Es la que quiero que me digas Aquí está la firma original No tengo ni idea Pepe Reina Pepe Reina La Guardia Alberto Romero Carcelen Special One De Dembélé Y Alberto Marí Master Rookie No sé Pero creo que aquí hay Una firmada original No sé Pero creo que sí Este no estaba duro Pero creo que sí ¿Sí? ¿Aquí hay una original? No sé Venga Creo que sí Jaume Costa Bono Que me parece raro Que no le hayan puesto En la alineación El otro día En marca Del Sevilla Creo que se va a ir Alex Alex Baena Special Power Leque Y Chimi Ávila No ha habido firmada No Creo que en esta sí Fede Valverde Uy Capue Hay una élite De Iago Aspas Pero no es firmada Jique García De la Torre Y Sorlota Y Sorlota Canin Lee Rodrigo Eli Valde Una de Mágicos De Benzema Aristondo Y Arnau Mágicos de Benzema La ponemos aquí Ese sobre ¿Cómo viene? Yenne Yenne Salvi Pache Fisch Berenguer Escudo del Cádiz Y Nico Williams Una élite Normal Sergi Guardiola Muriki Otra firmada De Yano Black Esta no la teníamos ¿No? No Teníamos de Courtois Sí, de Courtois Pero de Yano Black Pero de Yano Black No Toma ya Firmadita Tenemos dos Pero queremos Pero queremos una de firma original Queremos una de firma original Ocampo Dani Rodríguez Dayo Vallecano Arribas Del Real Madrid Y la verdad que no sé quién es este chaval Mira, otra vez Firmadita De Yano Black ¿Otra vez? Dos seguidas De Yano Black Esta me da Creo que en esta va a salir Bueno Firmada Original Correa Uzumi Zubelia Uñal Marcos Llorente Y Courtois Pero sin firmar He dicho Courtois Que iba a salir Pero no Pero sin firmar Yo he dicho Confirma Pero sin firmar Pero queremos una de firma original Y si Fabio Élite de Griezmann Aitor Rubial Fernando Y Abdom Zabali Dani Feballos Frankie Bellón Jorgersen Estuani Y Dimitrovic Voy muy rápido Sí, sí La verdad que va rápido Es que yo tengo mi truco Hugo Duro Benavidez Rodrigo Goez Areña Lewandowski Y Subwoofer Es que no me sale el Subwoofer Este Digo Subwoofer Tenaglia Unai López Mágicos de Piqué Mágicos de Piqué Camavinga Vinicius Y Vesga Mágicos de Piqué Miguel Rubio Nahuel Morina Una especial power De Jesúsito Navas Rafinha Y Jorgensen Venga Venga Queda poco Y no sale la firmada Aún falta una caja ¿No? Álex Baena Falli Gudel Vadé Y Pablo Torre Ruki Pablo Torre Ahora me has pillado el toro Me ha pillado el toro Ahora te ha pillado el toro, eh Pozo Aitor Fernández Escudo el Betis Estanis del Barça Espino Y Samu Costa Ahora no lo has pillado Ahora no lo has pillado No Copete Gruceta Una Mágicos Power De Joaquín Una Mágicos Merendo El Merendi Y Nico Una Mágicos Power De Joaquín Hijo Las estás doblando Con tu truco de abrirlas Pues voy a intentar otro truco ¿Vale? Rodri Carvajal Una especial de Jackson Alarcón Máfeo Y Dimitrescu Así que no Ese no es un truco La que he visto ¿Cuál has visto? Creo que es una firmada ¿Una firmada? ¿Has visto? Sí Barrenechea Miquel Merino De Canales Sí Una firmadita de Canales Elite Power Ya la tenemos Sor Loth de la Torre Y Petrovic Muchos repetidos veo, eh Y yo también Larsen Santibueno Enay Simón Elite Suso Ruiz Silva Y Alex García Ahora me has pillado Ahora te he pillado, eh Sí Pero ahora ya estoy Jesús Navas Alderete Coquelín Juan Cruz Ramiro Ramiro Mira el colega Está más fuerte el camavinga Que el vinagre Tony Vila Núñez Otro vez Fernandito Torres Fernandito Torres ¿Qué joven? Leyenda porque esa camiseta ahora no está No, esa camiseta no está hace mucho tiempo Y él tampoco está así desde hace mucho tiempo Fernandito Torres Tiene la camiseta Tiene la camiseta muy gorda A ver si pone de qué año No lo pone de qué año es la Ah, sí, la imagen corresponde a la temporada de su debut 2002-2003 Fernandito Torres El niño Torres Brahim Díaz ¿A quién lo cederán este año? Iago Aspas Guiménez Chus Valde Lo mismo No sabemos si se quedará Special One Y una de mágicos De Busquets Que ya tenemos unas cuentas Pero no me importa Porque las podemos cambiar No me importa nada Porque las podemos cambiar por buenas Claro Jeremy Pino La eterna promesa Chumi Cádiz Otra de Courtois Firmadita Otra del grandísimo portero Curtois Courtois Firmadita Pero ahora está relacionado Y ahora no podemos Hoy y Sanemeterio Sí, yo creo que van a fichar a O a David de Gea Firmada Durita Que va gratis Firmada Durita Firmada Durita Sí Uy, vamos a ver Punde Musa Firmada Tenía razón Firmada De Zubimendi Tenía razón Tenía razón Tenía razón Aguirre Zabala Dagui Soria Y el Nesiri Venga, que solo faltan tres sobres Oliver, Luis Enrique Jesúsito Navas Diego Moreno Lázaro Y Valgen Este estaba muy duro Ruki Y Special One Este estaba muy duro A ver si hay una firma original aquí ¿Qué te pasa, colega? Creo que había una ¿Había una? Creo Madre mía, vamos a ver Vamos a ver Yanzú, Álava, Pedraza Ayun Cagarro Rodrigo Góez Y Valde ¿Qué zumito? Ya veo que te has dormido Mi zumo ¿Estaba bueno? Ritísimo Está bueno, eh Venga ¿Qué más dejado sin sobre? Kirian Ledesma Tiago Aspas Aymar Oroz Abner Vinicius Y Sergio Herrera Nos vamos ahí sin firma Original Este tiene firma ¿Firma original? ¿Ese tiene firma? No me engañes, eh Es que no tengo ni idea Mitrovic Cubo Escudo de las Palmas Aduares Ruki Valiu Iglesias Cagarro Es el último Sí El último sobre Nuestro último sobre Moncayola Robert Tone Nico Williams Pues no nos ha salido una firma original Oh, pero nos han salido muchas buenas No nos ha salido una firma original Pero nos han salido un montón de buenas Y cinco firmas Y cinco firmas de esas Bueno, pues hemos terminado de abrir los sobres Y aquí tenemos las diferentes secciones que hay La Special One Está chula De estas han salido una barbaridad La verdad que en cuatro cajas Te salen un montón Luego Tenemos la siguiente sección Que sería Master Rookie Me gusta mucho Me gusta mucho esta Me ha tocado de la mina Yamal A ver si el chaval Tiene suerte Y de 16 años Y de momento Pues tiene que demostrar mucho También salen bastantes De las Rookie Estas En la pantalla parece que hay más Pero hay menos No, hay Hay unas cuantas Hay Hay bastantes No las he contado Pero hay bastantes Luego Tenemos las Special One Power ¿Vale? Que salen Menos Menos cantidad Que en las Special One Normales Pero también Salen bastantes No No sabría decir Cuantas por caja Pero Por lo menos ¿Quizá tres? Sí No Seis Por lo menos Luego Tenemos la sección De mágicos Que Por lo que he podido ver Es gente Que ya no Bueno Jugadores que ya no juegan O que no juegan En la liga española Como Casillas Que ya no juegan Como Casillas ¿Vale? Que Casillas está retirado Y luego La diferencia Con la de Mágicos Power Es que La foto Es En este caso De Fernando Torres Es la foto De su temporada Rookie En la de Joaquín También es su temporada Rookie La foto Me imagino que la de Piqué Igual La de Benzema Igual La de Busquets También serán También serán De su temporada Rookie Porque hay Camisetas Que ahora no están Como la del Atlético De Madrid Claro Esa camiseta Ya no está Luego tenemos La Serie Élite Normal Que también Están Bastante Chulas Con ese brillito Dorado Y después Tenemos La Las cartas Élites Firmadas Y luego Tenemos La Élite Power Que es La Top De los Top Que tiene Firmada Que son Las que vienen Con Firma Impresa Porque no Es firma Original Gaby Nico Nico Nos le han tocado Tres Gaby otra vez Canales Modri Courtois Zubimendi O Black Canales otra vez Courtois otra vez Y Zubimendi Nos han tocado Unas cuantas De firmaditas Nos han tocado Unas cuantas De firmaditas Sí Así que Por aquí vamos a dejarlo ¿No Leo? Sí Y si te ha gustado Suscríbete Y dale a la cámara Pero díselo a la cámara Y si te ha gustado Suscríbete Y dale a la campanita Hasta el próximo vídeo Como ha dicho Leo Si os ha gustado el contenido Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós